Música Hoy vamos a abordar en diálogo de impacto un tema que ha estado en la palestra pública por más de un año es la ley de justicia tributaria si recordamos fue el 8 de marzo de 2023 que el gobierno presentó la propuesta de ley de justicia tributaria esto la subió pues a sus portales a través del servicio de administración de renta lo que conocemos como la SAR esto pues el 3 de mayo de ese mismo año el año pasado pues se presenta la ley de justicia tributaria al Congreso Nacional ya para ser aprobada pero que sucedió en este proceso la empresa privada presentó unas 35 modificaciones a esta ley y los diferentes sectores productivos pues hicieron sus planteamientos porque decían que no había suficiente socialización la comisión de dictamen vean ustedes ha realizado 24 audiencias sobre esta ley porque esta ley es muy importante porque cambia el rumbo realmente de cómo se van a tasar los impuestos los impuestos y esto pues es un cambio radical y esto viene a generar mucha controversia pero lo que preocupa es que aunque el dictamen todavía no está listo tampoco está el consenso para esta aprobación en estos momentos pues el gobierno no tiene los supuestamente 65 votos para aprobar esta ley el malestar ha generado en una comisión de hendureños a fines del gobierno para no esto no tiene nada que ver en esa en esa en esa en esa nota y como les digo esto es lo que viene a generar este problema pero ¿qué va a suceder si esta ley no es aprobada? ¿realmente es un compromiso del Fondo Monetario Internacional? ¿qué tan pagadores somos los hondureños y por qué cierto sector teme? es el tema que vamos a abordar aquí en estudio justamente con el ministro director del servicio de administración de rentas Cristian Duarte con él vamos a a conversar sobre este tema para despejar muchas dudas pero antes de iniciar con nuestro invitado veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto a menos de dos meses para que la Secretaría de Finanzas presente ante el Congreso Nacional el anteproyecto de ley del presupuesto general de la República para el año fiscal dos mil veinticinco los economistas de la academia le recomiendan al gobierno formular un presupuesto que esté acorde a la realidad económica del país nosotros lo que recomendamos precisamente la universidad es que este presupuesto que se va a elaborar próximamente debe estar apegado a la realidad nacional no podemos irnos precisamente por un presupuesto que realmente no refleja esas necesidades de la población en temas apremiantes como la educación como la salud de la población el tema de la seguridad ciudadana que son claves para el correcto desarrollo de la economía y claramente del bienestar social si bien es cierto que en todos los años se aumenta el monto pero ese monto realmente debe reflejar esa realidad que mencioné no deben existir incrementos muy abruptos que realmente no están reflejando las necesidades el director del servicio de administración de rentas asegura que de ser aprobada la ley de justicia tributaria al estado le ingresarían 10 mil millones de lempiras nosotros las instituciones recaudadoras apenas recaudamos que 160 mil 170 mil millones de lempiras se recauda apenas 60 lempiras de cada 100 que se gasta con la ley de justicia tributaria la recaudación va a subir cerca de 1% del PIB eso es cerca de 10 mil millones de lempiras sigue siendo insuficiente pero nos acercamos a una mejor recaudación nos acercamos a tener que estar dependiendo menos de la deuda externa el economista Julio Raudales asegura que de nada sirve que se formule un presupuesto general de la república ya que este nunca ha sido un instrumento de desarrollo para el país a mi el presupuesto nunca me dice nada a mi cuando cuando la gente habla de que el presupuesto es el instrumento de desarrollo yo digo que mentira más grande el presupuesto lo único que muestra es cuánto se va a gastar el gobierno en gasolina en servicios públicos en viáticos para los funcionarios en corrupción y un montón de cosas más en los presupuestos no generan crecimiento en el país lo que genera crecimiento en el país es la producción privada los economistas esperan que el presupuesto general de la república del próximo año no contemple un incremento muy elevado y que su ejecución se priorice en salud educación seguridad e inversión pública en cámara Walter Pérez les informó Luis Durón y que cuando hablamos de impuestos es un tema muy susceptible y hay algo que todos lo vivimos y es el pago de impuestos esta es una norma para poder sobrevivir en cualquier estado el problema es que Honduras por la misma corrupción usted paga impuestos ¿cuántos impuestos pagamos? el ciudadano común porque por ejemplo el trabajador se le deduce y no le piden permiso o sea a usted le deducen y este tiene que el patrón no tiene que entregarlo pero el problema han sido los abusos se necesitan exoneraciones estamos de acuerdo pero con regulación porque hay quienes han abusado muchísimas gracias ministro por estar aquí con nosotros en diálogo de impacto ¿preocupado con lo que está ocurriendo o no? un gusto licenciada pues a todos nos preocupa creo lo que está pasando en el país sin embargo creo que el gobierno está por el buen camino estamos en un gobierno de transición un gobierno que heredó un conjunto de instituciones desarticuladas desarmadas pero estamos haciendo un trabajo muy grande para revertir eso pero es un gusto estar acá y poder platicar de este tema antes de iniciar yo le preguntaba antes de iniciar al ministro porque hay cuestiones que sí que quisiéramos saber realmente ¿el hondureño es pagador con los impuestos o no? yo le podría decir que sí la verdad es que la gran mayoría de los contribuyentes que nosotros tenemos reflejados como activos son pagadores la gran mayoría evidentemente hay un gran sector de la economía que está en el sector informal y eso pasa por diversas circunstancias socioeconómicas estructurales recordemos que mucha de la población en el país está en pobreza y hay un gran sector de economía de subsistencia si bien hay otro sector que también considero que es pequeño que está en la informalidad y que podría formalizarse la gran mayoría del sector informal entraría posiblemente a la formalidad si las condiciones socioeconómicas se lo permitieran en las instituciones se lo permitieran pero de quienes estamos registrados y somos activos la gran mayoría somos pagadores y yo me atrevería a decir que el grave problema de este país no es el sector informal o no son las personas que no pagan impuestos de forma masiva el grave problema de este país en materia tributaria es un segmento de la élite económica del país que tiene un gran poder económico y que ha utilizado ese poder económico para construir leyes y construir instituciones que les permiten acumular riqueza y evadir el pago de impuestos de forma legalizada ese es uno de los principales problemas del país y bueno es precisamente por el hecho de que estamos acá hoy si porque es interesante esto de que los que están registrados son los que son más cumplidores en que porcentaje más o menos podríamos hablar arriba del 90% arriba del 90% de los registrados en la SAR pagan sus impuestos al día efectivamente imagínense que hay mucha gente que ni siquiera tiene que pagar impuestos recordemos que hay una base exenta hay mucha gente que simplemente va y le gusta estar al día le gusta tener sus papeles al día así de pagadores somos los hondureños efectivamente hay que diferenciar bueno es el caso del impuesto sobre la renta pero por ejemplo en el caso del impuesto sobre la venta también porque mucha gente dice el sector informal pero siempre paga ese impuesto sobre venta al final el impuesto sobre venta lo pagamos casi todos los ciudadanos si hay quienes dicen que quienes están en el sector informal o quienes no pagan impuestos sobre renta entonces no pagan impuestos y eso es una percepción falsa como usted bien dice porque todos pagamos el impuesto sobre la venta todos pagamos los impuestos selectivos al consumo hay otra serie de impuestos selectivos a cierto tipo de actividades o servicios todos pagamos los impuestos a los combustibles si son bienes importados pagamos los derechos arancelarios de importación aquí nadie se salva y pues según nuestro diagnóstico el sistema tributario hondureño es es inmoral es injusto y nosotros le llamamos un sistema de la corrupción estructural porque en este país quienes menos tienen pagan más yo sé que puede sonar contraintuitivo o puede sonar como panfletario pero en este país entre más pobre es alguien paga más impuestos y entre más rico es paga menos impuestos ¿pero esto por qué ha sido? bueno quien paga menos quien es más pobre y paga más es así porque como hemos dicho pagan impuestos sobre ventas pagan impuestos selectivos al consumo pagan impuestos al combustible impuestos a las importaciones cuando alguien es pobre un lempira diez lempiras es tiene un impacto mayor que cuando uno es rico un pobre aquí en Honduras según estudios del FOSDE puede llegar a pagar hasta el 50% de sus ingresos en motivo de impuestos hasta el 50% y alguien rico del 10% más rico según FOSDE paga el 15 el 19% de sus ingresos o sea que alguien pobre paga hasta dos veces más de lo que paga alguien rico pero eso se pone todavía peor porque alguien del 0.1% es decir alguien de las 10 familias en este país paga en impuestos 0.03% le repito alguien pobre paga el 50% de sus ingresos en impuestos pero alguien del 0.1% más rico 0.3% de impuestos es algo desproporcionado es algo inmoral para nosotros como les decimos es corrupción estructural ¿verdad? y eso ocurre porque esta gente del 1% más rico logró la aprobación de exoneraciones fiscales y logró la aprobación de un nuevo código tributario que les permite esconder su dinero en paraísos fiscales o sea los ricos de Honduras les permite la ley actual sacar sus dineros efectivamente por eso es que los vemos ahora que ahora son inversionistas en Centroamérica América del Sur bueno esa es una de las consecuencias en el 2016 ellos aprobaron un nuevo código tributario que no fue socializado de la misma forma que ha sido socializada esta ley con ese código tributario se cambió algo que se llama el principio de renta alguien un hondureño un extranjero que residía en Honduras antes pagaba impuestos por los ingresos en todo el mundo si yo tenía una empresa en Francia si tenía una empresa en Argentina yo pagaba impuestos sobre la renta por lo que generaba allá y por lo que generaba en Francia es el principio de renta mundial y eso lo tienen todos los países en todo el mundo porque eso ayuda a evitar la evasión porque yo no puedo mover entonces mis capitales porque igual voy a pagar impuestos es un principio de impuestos mundial entonces Honduras es el único país del mundo que retrocedió de renta mundial a renta territorial eso significa entonces que dejaron de pagar impuestos sobre el exterior y solo pagaban impuestos sobre Honduras eso lo que tuvo por consecuencia es que mucha gente quedara en empresas de maletín cuando realmente tenían su actividad productiva acá en papel pusieron Bahamas pusieron Islas Vírgenes pusieron Barbados y dejaron de pagar según nuestros cálculos al año cerca de 9 mil millones de lempiras 9 mil millones de lempiras y son apenas 500 personas o empresas o sea no es un número masivo son apenas 500 personas o empresas entonces así lograron legalizar ese cambio en el principio de renta y como les decía junto a las exoneraciones por eso entre más rico es alguien aquí en este país no paga impuestos no paga impuestos ¿cuál es el paraíso fiscal más preferido de los de los empresarios hondureños? fíjese que justamente hace unos tres meses el Banco Mundial hizo público el primer estudio sobre los paraísos fiscales y Honduras ellos tomaron los datos de este famoso caso que se llamó Panama Papers y junto a Panama Papers están los Pandora parecieron bastante hondureños si 146 hondureños personas naturales o empresas grandes empresarios grandes políticos eso está en internet ustedes pueden entrar a verlos el paraíso fiscal de preferencia es Islas Vírgenes Islas Vírgenes y Bahamas yo pensaba que era Panamá pero es Islas Vírgenes y Bahamas y usted puede ver cómo después de la aprobación del código tributario en el 2016 creció increíblemente la cantidad de empresas registradas en un paraíso fiscal y no solo es que cambiaron el principio de renta hay cuatro cosas más que impiden que nosotros podamos auditar ese dinero en primer lugar porque existe un secreto bancario entonces cuando ellos hacen operaciones a través de los bancos no podemos verlo Honduras no intercambia información con otros países del mundo solamente lo hace con los cinco países de Centroamérica y con Estados Unidos o sea no intercambiamos información con Panamá no intercambiamos información con los paraísos fiscales del Caribe con Suiza aquí en Honduras las empresas no están obligadas a decirnos quién es su dueño real ese es un grave problema porque eso permite que y eso fue aprobado en la modificación del código tributario efectivamente eso permite que yo crea una empresa y ponga como dueña de la empresa a otra empresa y ponga como dueña de la empresa a una empresa en el exterior es imposible saber quiénes son los dueños de las empresas eso les permite evadir impuestos o eludir más bien porque crean estrategias de precios de transferencia triangulación hacen muchas cosas y el cuarto elemento es que en Honduras todavía existen las acciones al portador entonces si yo creo una empresa y digo voy a hacer mil acciones para capitalizarme en otro país en un país serio usted le pone nombre a la acción en este país usted puede ponerle acción al portador entonces puede crear mil acciones y nunca decir quién es el dueño de cada acción es decir que en la práctica en este país opera en total secretividad o en total clandestinidad para los dueños de los grandes capitales eso provoca lo que popularmente conocemos lavado de activos es una de las condiciones fundamentales para el lavado de activos el código tributario podemos decir ese código lo que hizo fue como legalizar y promover el lavado de activos esta reforma para nosotros nuestra lectura política es que permitió la evasión fiscal legalizó la evasión fiscal como una consecuencia es que se pueda efectivamente hacer uso de flujos ilícitos lavado de activos eso es una de las de los de los crímenes transnacionales más combatidos en el mundo hay un dato y es que la evasión producto de paraísos fiscales en el mundo es cerca de 400 mil millones de dólares 400 mil millones de dólares el PIB de Honduras es 20 mil millones la evasión fiscal en el mundo es 400 mil millones porque es una industria grande hay empresas que se dedican a asesorar a las industrias sobre cómo evadir impuestos lastimosamente es una industria muy bollante hay algunos estudios que indican que si cobráramos apenas el 2% de todo ese dinero podríamos combatir las plagas del dengue de forma efectiva porque hace poco vimos la noticia de que Honduras está bajo plaga del dengue ese estudio dice que con el 2% de ese cobro nosotros podríamos financiar los sistemas de previsión social y abastecer de medicamentos todo el mundo entero lastimosamente es como uno de los males congénitos del capitalismo los multimillonarios tienen una avaricia desmedida a tal punto que buscan los mecanismos para no pagar sus impuestos aunque sea una porción relativamente pequeña de su riqueza ahora bien vemos que la ley de justicia tributaria fue presentada desde marzo del 2023 y realmente la situación de aprobación está un poco compleja porque no tienen los votos en el Congreso Nacional 24 audiencias yo creo que ha sido una de las leyes en la rama económica que han sido más socializadas y todavía no se llega a un punto de equilibrio ¿qué hay detrás de esto realmente? mire yo realmente yo realmente pienso que no hay más allá económica o no una ley más socializada en la historia si sumamos las del las del Congreso Nacional más las del Poder Ejecutivo son más de 130 a esta altura 130 audiencias más reuniones 130 audiencias reuniones jornadas espacios como este porque al final es una ley que se hizo completamente pública en el portal yo me pongo a pensar qué leyes en materia tributaria o económica han tenido ese nivel de transparencia y visibilidad en la historia del país y no lo recuerdo ¿verdad? y bueno para contestar su pregunta es importante decir que la situación actual de las exoneraciones y de la secretividad fiscal fue creada después del golpe de Estado con más de 40 decretos exclusivamente dedicados a materia tributaria 40 decretos decretos como el de las alianzas públicos privadas decretos como el de la sede decretos como ampliaciones para zona libre decretos como ampliaciones para solitud 40 dentro de estos 40 decretos se crearon 6 nuevos regímenes de exoneraciones fiscales se amplió en 16 ocasiones beneficios existentes como ampliar el tiempo de goce como ampliar los impuestos exonerados y se crearon 25 amnistías o regularizaciones lastimosamente a la par se crearon 14 impuestos nuevos durante estos 12 años 7 meses se aprobaron estos 40 decretos y menciono esto porque los partidos políticos que promovieron la creación de estos decretos la creación de las exoneraciones del secreto fiscal son partidos que están todavía en el congreso nacional son partidos grandes que todavía están en el congreso nacional hay incluso diputados que votaron a favor de la creación de estos regímenes de la creación de estos decretos que están en el congreso nacional entonces en el fondo lo que está son intereses económicos multimillonarios de estas empresas que tienen conexiones en el congreso nacional eso pues la constitución lo prohíbe un diputado votado por su electorado no es puesto ahí por una empresa transnacional no es puesto ahí por una empresa multimillonaria y que pasa este imagínense le voy a poner un caso un caso que fue denunciado por el ministro marlon ochoa en el ministerio público el año pasado una empresa tiene una auditoría la auditoría le genera un cobro de 400 millones de lempiras la empresa gestiona para que en el congreso nacional se haga no una no dos tres reformas no una no dos tres reformas para borrar la deuda así operó el congreso nacional estos 12 años o sea es difícil entonces que algunos diputados que se dedicaron a hacer este tipo de operaciones no sabemos cuál es la ganancia que hubo de por medio no imagínense una auditoría de 400 millones de lempiras no sabemos cuál es la ganancia que hubo de por medio nosotros a lo que hemos apelado es en primer lugar a que el pueblo esté informado por eso es que ha sido este largo proceso de socialización por esto la presidenta nos dijo presidenta podemos hacer pública la ley háganlo completamente pública socialícenla con todas las cámaras de comercio vayan a todos los medios de comunicación hablen de la ley hablen del diagnóstico no es como que nosotros queremos esconder nada toda la información es completamente pública porque lo que se busca es que la gente esté informada y que la gente exija la aprobación de esta ley y en segundo lugar también nosotros apelamos a los diputados pues que luchan contra la corrupción porque en el fondo esto es una esto es muestra de la corrupción estructural verdad que un diputado reciba algún tipo de apoyo del sector privado para aprobar una ley es corrupción y si queremos luchar contra la corrupción tenemos que revertir esto eso es lo lo segundo a lo que apelamos verdad que los partidos que están intentando renovarse si hay liderazgos nuevos los partidos que dicen luchar contra la corrupción deberían apoyar este tipo de reforma verdad sin embargo como ya hemos visto la discusión y el proceso de aprobación ha sido un poco accidentado si ustedes creen que realmente se va a lograr esta aprobación en el Congreso nosotros tenemos la certeza de que se va a lograr si creemos que se va a lograr ha pasado bastante tiempo han habido ires y venires en este momento tengo entendido lo que escuchaba por ejemplo del presidente de la comisión el diputado uno de pino de que se habían hecho entre 25 y 30 reformas planteadas a este proyecto y que supuestamente ya casi estaba listo pero yo escucho las posiciones de la bancada por ejemplo partido nacional partido liberal y dicen que todavía no están para aprobar ese decreto si mire aquí es importante decir tres cosas en primer lugar la comisión de dictamen está integrada por todos los partidos políticos está el partido nacional está el partido liberal está la democracia cristiana está el pch está pac está libre en segundo lugar hubo jornada de socialización y de discusión con todos los partidos políticos con todos partido nacional partido liberal pac yo recuerdo con los decretos anteriores ni siquiera se les daba la palabra ni siquiera se les daba la palabra a los partidos de oposición aquí hubo una jornada con cada partido político se recibieron documentos de todos los partidos la comisión de dictamen los recibió y yo tengo entendido por lo que nos ha manifestado el doctor Pino que muchos de esos comentarios se han incorporado manteniendo el espíritu de la ley desde luego porque hay un espíritu de la ley hay líneas rojas sin embargo se han incorporado más de 30 comentarios yo tengo entendido comentarios incluso del partido nacional del partido liberal entiendo que la posición que tienen de forma mediática es oponerse casi a rajatabla pero muchos de los comentarios que ellos hicieron se incorporaron así como los del partido liberal para ustedes por ejemplo ya no hay justificación realmente para hacer una oposición porque si se incorporan estos pero eso lo vamos a ver después de pausa así como que nos explique por ejemplo uno escucha muchas versiones la situación es que las exoneraciones las exoneraciones si son incentivos para la inversión pero que es lo que ha sucedido realmente desaparecen estas exoneraciones como se va a manejar estas exoneraciones con las empresas que ya están eso lo vamos a ver después de pausa así que no nos cambie que ya volvemos bueno en esta conversación con él en este diálogo con el ministro director de la SAR Cristian Duarte nos ha revelado datos interesantes mire que a mí cuando él nos dice por ejemplo de que el 90% de los hondureños o de los ciudadanos inscritos en la SAR pagan sus impuestos o sea que el hondureño es cumplidor y esa es parte de la cultura que debe de existir o sea que el gobierno el ciudadano todavía cree en el gobierno porque esto así se traduce pero nos habla también de que con estas reformas al código tributario en el 2016 se generó un desequilibrio porque el pobre paga más impuestos y el rico paga menos impuestos nos ha dicho también de que la ley de justicia tributaria es la ley más socializada en la historia son más de 130 reuniones audiencias explicaciones que han venido dando ellos porque consideran necesario reformar este código este código que según ellos y los estudios que han hecho pues mantiene un secreto fiscal que impide rastrear capitales la evasión de impuestos y el abuso en la exoneración de impuestos y aquí va entramos al tema de la exoneración de impuestos porque todos sabemos que cuando alguien va a invertir necesita esos incentivos y nosotros como país tenemos competencia Nicaragua una competencia real Guatemala y El Salvador tenemos tres competencias reales reales y que están al acecho cuando se dijo se van a quitar las exoneraciones obviamente esto disparó alarmas ¿qué fue lo que sucedió con esto de las exoneraciones? ¿ustedes siempre pretendieron eliminarlas o no? Ministro Díjese que efectivamente nosotros estuvimos cerca de ocho o nueve meses de estudio diálogo dialogamos con muchos organismos internacionales con expertos con expertas sobre cómo proceder de la mejor forma ¿verdad? no nos lanzamos directamente a hacerlo ¿verdad? como muchas veces se nos acusa de todo ese proceso se llevó a una conclusión importante me parece a mí respecto a lo que usted menciona y son dos en primer lugar es que los incentivos fiscales efectivamente son importantes no son el elemento más importante para atraer inversiones pero son importantes hay otros elementos que son importantes para atraer inversiones como la estabilidad política la seguridad jurídica la existencia de una infraestructura logística accesible servicios básicos baratos continuos como la energía como la luz el acceso a puertos a aeropuertos es decir todo el clima de negocios eso es lo más importante para atraer inversión extranjera el no pago de impuestos los incentivos están como en séptimo u octavo lugar entonces la primera conclusión es que si son importantes no son necesariamente el más importante y en segundo lugar no podemos quitarlas de entrada porque eso sometería a Honduras a una alta conflictividad jurídica nosotros creemos en las leyes creemos en el en el respeto al marco legal y por eso la ley dice y siempre lo ha dicho desde el primer instante que se respetan los derechos adquiridos de las empresas que ya están adheridas a los regímenes que significa eso es que si una empresa ya tiene su expediente de exoneración que dice que tiene ocho o nueve años todavía para seguir gozando exoneraciones el estado de Honduras se lo va a respetar todos los empleos generados por esa empresa van a poder sostenerse porque Honduras va a respetar los derechos adquiridos y en tercer lugar esta es una conclusión adicional se crean dos regímenes adicionales en conclusión las exoneraciones no son el principal elemento para atraer inversiones el elemento fundamental es el clima de inversiones y eso tiene que ver con las condiciones económicas y macroeconómicas en segundo lugar se respeta el derecho adquirido de las empresas y en tercer lugar siguen existiendo las exoneraciones el principal problema de las exoneraciones que tenemos ahorita es que se modificaron tanto en base a la corrupción que simple y sencillamente se volvieron lesivas al interés público lesivas porque actualmente una exoneración en Soli por ejemplo donde uno no paga impuestos sobre renta no paga activo neto no paga aportación solidaria no paga ganancias de capital no paga impuestos sobre la venta no paga impuestos sobre la venta en importaciones no paga impuestos sobre importaciones no paga impuestos selectivos al consumo no paga impuestos a los combustibles no paga ni siquiera impuestos municipales desde 1980 desde 1976 45 50 años exonerados hasta 2034 van a estar exonerados 70 años sin pagar un solo centavo de impuestos un solo centavo de impuestos uno paga más impuestos cuando se compra una coca cola cuando se compra un churro 70 años sin pagar un impuesto ese es el problema de los regímenes actuales no es que estamos en contra de los incentivos estamos en contra de esa corrupción que legalizaron allí en el congreso nacional si cuanto es la evasión de impuestos que ustedes calculan que se ha generado en honduras solo a través de exoneraciones fiscales este año por ejemplo 2024 vamos a llegar a cerca de 70 mil millones de lempiras 70 mil millones solo en exoneraciones a eso hay que sumarse sumarle lo que no se paga debido a los paraísos fiscales que como le comentaba ya es cercano a los 10 mil millones de lempiras o sea que al año bien pudieron sumar cerca de 80 mil millones de lempiras cuando nosotros vemos que el pago de servicio de la deuda anda por ahí anda cerca de los 75 mil millones de lempiras o sea lo que Honduras está perdonando por un lado con una mano tiene que salirlo a pedir a los mercados internacionales con otra mano es realmente un ¿cuáles son los impuestos que deben de pagar por ejemplo que se deben de que no deben de que deben de ser básicos en un proceso de exoneración por ejemplo que se perdonen sí que se perdonen fíjese que la verdad es que la exoneración el no pago de impuestos debe estar conectado a la actividad social o económica que esperemos que esa empresa realice en el país le pongo un ejemplo las empresas empresas en regímenes de generación de energía térmica ellos tienen que importar y consumir mucho búnker para generar energía térmica entonces la exoneración para estas empresas en particular es sobre el impuesto al combustible ¿verdad? no necesariamente impuesto sobre la renta para una empresa por ejemplo como Zona Libre cuya actividad fundamental es importar y reexportar lo que usualmente se perdona es el impuesto en importación el DAI el impuesto sobre la venta y cualquier impuesto asociado con la exportación en algunos casos se les incluye el impuesto sobre la renta pero no siempre es necesario como le digo depende de la magnitud y la cantidad entonces depende el giro de cada actividad el problema es que en Soli por ejemplo o en otros regímenes como Alianza Público-Privada o en Sede o SoliTour que es el zona libre turística de Islas de la Bahía se perdonan absolutamente todos los impuestos y se les perdona a empresas que no están relacionadas con la actividad productiva del régimen el régimen de Soli es para exportar pero ahora hay empresas camaroneras hay empresas de call center hay empresas inmobiliarias el régimen de SoliTour es para la actividad turística pero usted tiene gasolineras tiene supermercados tiene tiendas de conveniencia ¿me entiende? se desnaturalizó y además se perdona todo impuesto por eso es que nosotros decimos que estos regímenes exceden con creces el estándar internacional exceden con creces la norma mínima y lo hacen así pues porque hubo mucha corrupción durante estos 12 años sí tenemos ya mensajes que nos han escrito el 3182-5600 que vamos a compartir dice es un tributo impuesto por todos los gobiernos del mundo sus ciudadanos tenemos que pagarlos para que estos impuestos sean usados para el desarrollo humano pero en este país muchos se han dedicado a corromper políticos y no pagar impuestos cuando un gobierno quiere y desea cambios para beneficiar al pueblo las élites mueven rápidamente sus tentáculos para autoculizar las acciones del gobierno dice todo el futuro de nuestro país está en manos de un órgano del estado que es el congreso y mucho bienestar en manos de un grupito que solo piensan en su propio bienestar y no piensan en el pueblo estoy muy de acuerdo que la empresa privada genere empleo y riqueza lo que no concuerdo es la manera que ellos amasan fortunas sin pagar los divididos impuestos ya el modelo neoliberal es comprobado que en países pobres como el nuestro es fracaso total porque es sabido que lo que provoca es más ricos y más pobres pido a la bancada nacionalista que ya piense en el pueblo y que recuerden como su partido nos ha matado de hambre los últimos años estamos observándolos y recuerda que ya vienen las votaciones yo creo también que esto de las votaciones esto que ya estamos en un año político también podría ser un mecanismo de presión para aprobar esta ley definitivamente lastimosamente es un comportamiento común en los en los países cuyo diseño institucional es así no es son tres poderes del estado y el congreso está dividido de tal forma como está en honduras verdad que son alianzas como circunstanciales es posible pero lo que se busca es que la ley sea aprobada pues lo más pronto posible sin que cierre este año sin que pueda ser discutida sin que sea discutida y enviada al congreso nacional el dictamen de la comisión de dictamen tengo entendido yo ya está listo ya está depositado en secretaría del congreso nacional y se espera poco tiempo para que se envíe ya al pleno del congreso nacional yo tenía una consulta antes de seguir con mensajes y es el hecho de que eso no un requerimiento del fondo monetario internacional efectivamente lo es lo es la ley de justicia tributaria si es una condicionante del fondo monetario internacional y mire lo es está en este programa actual pero lo es desde el año 2010 hay nosotros cuando ingresamos hicimos un diagnóstico y un estudio verdad y encontramos que habían cerca de cuatro asistencias técnicas del fondo monetario internacional particularmente sobre exoneraciones fiscales y en los cuatro estudios que la presidenta nos ordenó hacer públicos están en la página web de SAR se indica que el sistema tributario hondureño tiene como principal problema como principal problema la excesiva cantidad de brechas que existen se dice que el sistema tributario es insuficiente es ineficiente y es inequitativo porque no cobra lo suficiente en primer lugar pero además porque cobra más a los ricos perdón a los pobres que a los ricos el fondo desde el 2010 viene exigiendo reforma en este sentido yo no sé si usted recuerda pero en el 2013 el último año de Pepe Lobo hubo una reforma fiscal fue el llamado paquetazo fiscal del 2013 ese decreto inicialmente buscaba racionalizar las exoneraciones es el 271 2008-2003 pero como no lograron llegar a ese acuerdo con el sector privado porque las negociaciones las tuvieron con el sector privado con el COEP con las cámaras empresariales decidieron no racionalizar las exoneraciones más bien se les amplió 12 años más las exoneraciones y lo que hicieron en ese decreto fue subir los impuestos subieron el impuesto sobre la venta subieron el impuesto selectivo al consumo no sé si se recuerda del 12 al 15 del 15 al 18 los impuestos a los combustibles es decir que aquí la élite del país la cúpula empresarial prefirió seguir gozando que unas pocas empresas siguieran gozando de las exoneraciones pocas empresas se pudo evitar ese incremento claro porque la forma de evitarlo era disminuyendo el gasto tributario que son las exoneraciones el fondo monetario siempre ha dicho es demasiado alto es excesivo es innecesario reduzcanlo así podemos recaudar más y se reduce el déficit fiscal sin embargo como no se llegó a ese acuerdo con la cúpula empresarial lo que hicieron para reducir el déficit fiscal que fue el más alto ¿verdad? el del 2013 se fue del 7% se cobraron más impuestos ¿tenemos más mensajes? dice buenos días diálogo de impacto y al invitado en relación al tema del pago de tributos yo estoy de acuerdo que el que más ingresa que el que más ingreso tenga pago tenga pague impuestos o tributos y que todos los contribuyentes que todos contribuyamos sin embargo el señor ministro de la Sari su antes excesor Malón Ochoa nos dieron el monotributo que la ex ministra Miriam Guzmán estaba implementando porque también como el ex ministro Cho y usted afrontan el gran problema que hay en el sector de la sociedad que no pagan impuestos el sector de vendedores informales no pagan impuestos pero las tiendas o negocios si pagan impuestos aquí hay una descompensación y una desigualdad y es lo que no merece bien de cuando tenga cuando llega un nuevo gobierno de otro partido político que lo bueno que hace un funcionario el nuevo ya no lo continúa por alguna razón política y no el bien común de todos el mismo gobierno para mi parecer se debe implementar el monotributo como lo planteó la ex ministra Miriam Guzmán en su momento y que todos paguemos impuestos gracias vamos a leer los mensajes porque estamos un poco toditos dice que quería consultarle en esa ley en esa ley se contempla la repatriación de capitales imagínense que regresen los corruptos todo el pisto robado nos dice este otro televidente dice buen día saludo Seema creo que el señor Duarte es un buen elemento de este gobierno saludos a él también creo que el gobierno ha sido muy blando en este tema de la ley de justicia tributaria con todo el torbellino de actos de corrupción en el pasado que nos tiene en esa situación caótica en el tema de recaudación tributaria creo que deben de ser un poco más enérgicos en contra de los corruptos que nos llevaron a esta situación y que se oponen a esto ya que al final el pueblo es el afectado saludos a Elvis Guzumán que siempre nos escribe estas son las consultas que tenemos el monotributo yo creo que también podría ser considerado el monotributo o está contemplado dentro de la ley mira actualmente existe un impuesto reducido existe ese régimen de impuesto reducido es decir si son pequeños comerciantes si son pequeños productores ustedes pueden inscribirse a un régimen especial para pagar un impuesto único anual reducido sin embargo en la práctica no es muy efectivo yo le voy a mencionar dos aspectos muy importantes para que la gente que está en la informalidad se acerque al sector formal y pague sus impuestos en primer lugar recordemos que venimos de una época en donde pagar impuestos estaba mediado por aquella sensación de que lo que uno pagaba se lo robaban de nuevo lo que uno pagaba se lo robaban con que motivación iba la gente a formalizarse y a pagar sus impuestos este gobierno está recibiendo esos impuestos y los está invirtiendo todos en un gran programa de inversión social y productiva a lo que voy es que entre más inversión social y productiva nosotros vemos estamos más dispuestos a pagar nuestros impuestos pero entre menos presencia del gobierno hay la gente no paga impuestos en segundo lugar hay otra cuestión que es importante en el sistema tributario y es la percepción de justicia si yo pago mi impuesto pero miro que el vecino no paga o si yo pago mi impuesto pero miro que los ricos no pagan pues no voy a estar motivado para pagar aquí lastimosamente entre más rico es alguien menos paga hay mucha injusticia y mucha desigualdad eso desmotiva el pago de impuestos en tercer lugar puede llegar a ser costoso estar formalizado en general con las instituciones del estado nosotros estamos trabajando muy fuerte para facilitar y abaratar esos costos nosotros pensamos que es importante combatir la informalidad pero hay que comenzar combatiendola con la informalidad de los multimillonarios porque son los que tienen más capacidad de pago y son los que hacen más esfuerzos en no pagar sus impuestos entonces empecemos por ahí cuando formalicemos a los multimillonarios empezamos a ver cómo ampliar la base tributaria que por cierto licenciada hemos logrado ampliar en cerca de 130 mil cuando ingresamos en mayo del 2021 la base era de 300 mil actualmente la base de contribuyentes es cerca de 460 mil sigue siendo insuficiente pero se ha ampliado muchísimo la repatriación de capitales pues nosotros nos dedicamos a la actividad fiscal tributaria sin embargo es importante decir que con las reformas que está proponiendo el SAR el país lograría cumplir estándares para combatir el lavado de activos porque como nosotros vamos a lograr tener información de los sistemas financieros de otros países vamos a lograr tener información fiscal de otros países vamos a lograr tener un mayor conocimiento sobre quienes son los dueños de las empresas efectivamente esa información puede ayudar a combatir el tráfico ilícito y pues si los juzgados lo determinan así la repatriación de capitales le pongo el ejemplo que con una de las de los artículos que estamos incluyendo en la ley si nosotros encontramos que un empresario evadió el pago de impuestos en otro país vamos a poder permitir solicitar a esa administración tributaria de ese otro país que cobre el impuesto allá y nos lo mande o sea que prácticamente hacer una repatriación porque al final lo que se pretende realmente yo creo que y en esto todos debemos de estar claros en el sentido de que el hecho de que se pague impuestos es para que se invierta en el país y se genere más empleo y más inversión porque por eso se dan las exoneraciones o sea la exoneración no se da para que el dueño cree que económicamente sino que reinvierta sus ganancias en el país efectivamente hay una discusión siempre en este de los economistas por ejemplo en la introducción estaba Julio Raudales a quien yo pues respeto mucho sin embargo no comparto lo que él dice porque dice que vemos que el presupuesto crece pero para pagar viáticos para pagar gasolina para la corrupción incluso mencionó él y yo quiero aclarar verdad que este gobierno eliminó los fideicomisos eliminó la ley de secretos creó la secretaría de transparencia y lucha contra la corrupción es el gobierno uno de los gobiernos más transparentes de América Latina si bien no llegamos al 90% de la ejecución presupuestaria estamos en el 94% proyectado para este año el promedio de la inversión social y productiva de los gobiernos anteriores fue 54 mil millones de lempiras la inversión social y productiva de este año es de 94 mil millones de lempiras son 40 mil millones adicionales es decir nosotros no vinimos aquí a robar no vinimos a lucrarnos vinimos a trabajar para que como usted dice los impuestos que nosotros recaudamos puedan ser devueltos a la sociedad en obras el tiempo se ha agotado ministro usted está en la expectativa de que este año se apruebe la ley de justicia tributaria mire yo diría que en las próximas semanas que en las próximas semanas ese decreto de ley pueda ser enviado al pleno del congreso nacional y como ha dicho la ex ministra de finanzas miremos finalmente quienes están con los exonerados y quienes están con el pueblo muchísimas gracias ministro por habernos acompañado aquí en diálogo de impacto ustedes televidentes muchas gracias por su sintonía ya está Annie y Katherine con toda la información del momento en Hola Honduras yo si les quiero les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en diálogo de impacto hasta mañana a la mañana ¡Gracias!